Clases particulares en Ávila por Miguel Fernández Collado. Hola a todos y bienvenidos al canal Futuro Sobresalientes. Hoy vamos a ver la asignatura de matemáticas. Y por cierto, si no estás suscrito, suscríbete que es gratuito. También puedes unirte al canal o apoyarme en Patreon. Y si necesitas clases particulares, echa un vistazo a nuestra web que te la dejo en la descripción. El tema de hoy es muy sencillo. Vamos a ver los números de cuatro cifras. Pon atención que empezamos. Antes de nada, te recomiendo ver este vídeo. Los números de tres cifras, que te va a servir para entender este nuevo vídeo, que es un poquito más complicado. Empecemos con un ejemplo. Hoy se ha estrenado la nueva función del circo y ha sido un éxito. ¿Cuántas entradas se han vendido en total? Vamos a verlo. Si nos fijamos, hemos agrupado las entradas en grupos de 100. De esta manera tenemos 10 grupos de 100. Si lo contamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vamos a representar cada grupo con un cuadrado. Es decir, un cuadrado representa una centena. Y como tenemos 10 cuadrados, tenemos 10 centenas. Y 10 centenas es una unidad de millar o un millar. Y esta unidad de millar la vamos a representar con el siguiente cubo. Por lo tanto, sabemos que 10 centenas es igual a una unidad de millar. Vamos a verlo en la tabla para que lo veáis mucho mejor. Tenemos unidades de millar, centenas, decenas y unidades. Tenemos una unidad de millar y tenemos que pasarlo a centenas. Ponemos un cero en las centenas. Por lo tanto, una unidad de millar son 10 centenas. Y viceversa, 10 centenas es una unidad de millar. Si lo queremos pasar a unidades, ponemos ceros hasta llegar a unidades. Por lo tanto, una unidad de millar son 1.000 unidades. Y viceversa, 1.000 unidades son 1.000 unidades. 1.000 se escribe y se lee como 1.000. En resumen, sabemos que 10 centenas es igual a 1.000 unidades. Y esta es igual a 1.000 unidades. Una vez visto esto, vamos a hacer una serie de ejercicios. Completa en tu cuaderno. Para que lo veáis, vamos a hacer una tabla con unidades de millar y centenas. Sabemos que 30 centenas, es decir, un 3 y un 0 hasta las centenas, es igual a cuántas unidades de millar. Quitamos el 0 y sabemos que son 3 unidades de millar. Por lo tanto, 30 centenas es igual a 3 unidades de millar. 40 centenas es igual a 4 unidades de millar. 60 centenas es igual a 6 unidades de millar. Y 90 centenas es igual a 9 unidades de millar. Una vez visto esto, vamos al ejercicio 2, que dice así. Escribe cuántas unidades son y cómo se lee el número. Tenemos 2 unidades de millar. Lo primero que vamos a hacer es la tabla, donde vamos a colocar unidades de millar, centenas, decenas y unidades. Nos piden 2 unidades de millar pasarlo a unidades. Por lo tanto, ponemos el 2 en unidades de millar y ponemos 0 hasta llegar a unidades. De esta manera, 2 unidades de millar son 2.000 unidades y se escribe como 2.000. 3 unidades de millar son 3.000 unidades y se escribe como 3.000. 5 unidades de millar son 5.000 unidades y se escribe como 5.000. 6 unidades de millar son 6.000 unidades y se escribe como 6.000. 8 unidades de millar son 8.000 unidades y se escribe como 8.000. Y 9 unidades de millar son 9.000 unidades y se escribe como 9.000. Una vez terminado, vamos a hacer el ejercicio 3, que dice así. Descompón cada número y escribe cómo se lee. En primer lugar, hacemos la tabla con unidades de millar, centenas, decenas y unidades. Colocamos el 3 como unidades de millar, el 9 como centenas, el 8 como decenas y el 7 como unidades. Es decir, 3.987 es igual a 3 unidades de millar más 9 centenas más 8 decenas más 7 unidades. Y ahora vamos a pasarlo todo a unidades. 3.987 es igual a 3 unidades de millar, que son 3.000, más 9 centenas, que son 900, más 8 decenas, que es 80, más 7 unidades, que es 7. Visto esto, vamos a hacer el siguiente. Tenemos 2 unidades de millar, 0 centenas, 5 decenas y 0 unidades. Ya sabemos que en aquellos donde hay un 0 no los vamos a poner en la descomposición. Por lo tanto, 2050 es igual a 2 unidades de millar más 5 decenas, centenas y unidades, como es 0, no lo ponemos. Y 2050 es igual a 2.000, que son las unidades de millar, más 50, que son las decenas, pasadas a unidades. Vamos al siguiente. Tenemos 4 unidades de millar, 1 centena, 0 decenas y 3 unidades. 4.103 es igual a 4 unidades de millar más 1 centena más 3 unidades. Por lo tanto, 4.103 es igual a 4.000 más 100 y más 3. Y pasemos al último. El 6 lo colocamos en unidades de millar, el 3 en centenas, el 2 en decenas y el 0 en unidades. Por lo tanto, 6.320 es igual a 6 unidades de millar más 3 centenas más 2 decenas. Y 6.320 es igual a 6.000, que son las 6 unidades de millar pasadas a unidades, más 300 más 20. Una vez visto esto, se acabó el vídeo y espero que lo hayas entendido a la perfección. Te recomiendo unirte al canal o apoyarme en Patreon. Y si necesitas clases particulares, echa un vistazo a nuestra web que te la dejo en la descripción. Aquí te dejo una lista de reproducción que te puede ser útil. Suscríbete y sígueme en mis redes sociales. Nos vemos mañana. Chao, chao, bacalao.